Gracias. Pues bien, la justicia en México se compra y se vende y es una idea muy arraigada que así suceda y no es gratis. En el Poder Judicial imperan el nepotismo, la incompetencia y claro la corrupción que aplican o que explican tanta, pero tanta impunidad, Álvaro. Pues sí, por ejemplo, en 2017 el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, elaboró un estudio que entregó a este mismo órgano, es el órgano administrativo del Poder Judicial, y entregó también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente sobre el nepotismo en el Poder Judicial. Pues bueno, ¿qué encontró el consejero en este estudio realizado en 31 estados de la República? Pues como si abriera una caja de Pandora o una gusanera. Que hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados, ocupan plazas en tribunales y en juzgados de su adscripción o de otros. Y en el estudio de Borrego Estrada se acreditan casos aberrantes. Por ejemplo, escúchelo usted bien, un magistrado del circuito de Durango integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesores jurídicos y analistas especializados. Oye, pues si no, por nomás porque no hay plazas para mascotas, sino también incluye ahí, qué barbaridad. Este caso de Durango, qué barbaridad. Este caso de Durango, pero el estudio lo hizo un consejero de la Judicatura, no cualquier persona ni cualquier institución educativa o académica. Carajo, pues con razón, porque el año pasado el índice global de impunidad México 2018, que elabora justo la Universidad de las Américas Puebla, documentó que en 26 de 32, 26 de 32 estados del país, el sistema judicial está colapsado por la falta de policías y de jueces y pues esto genera un montón de cosas, Álvaro. Efectivamente, esto genera una condición de impunidad generalizada, dice este estudio de la Universidad de las Américas de Puebla, que pone en riesgo el futuro del país. Esto lo advirtió Gerardo Rodríguez, que es coordinador del estudio y de hecho, lo informó, la impunidad por delitos generales en el país es de 99.3%. Qué cosa, qué cosa, 99.3% de impunidad en delitos generales, es decir, ni una persona de 100 alcanza justicia en este país. Sí, de acuerdo con este estudio, efectivamente es una cosa terrible. Ahora, yo siento, creo, Álvaro, o es mi percepción, hubo una manifestación recientemente ahí enfrente de la Suprema Corte, que no fue necesariamente masiva, pero es muy significativa, muy importante y siento que también el presidente López Obrador e incluso al interior de la Suprema Corte de Justicia ya se está moviendo algo. Ayer, justamente, el presidente López Obrador habló sobre el tema. Es el momento de emprender una reforma a fondo, tanto en la fiscalía como en el Poder Judicial. Y le tengo confianza a los titulares, lo que pasa que son instituciones que se han venido echando a perder, porque había impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo, corrupción. La Procuraduría era una cosa tremenda. Bueno, la Procuraduría era una cosa tremenda, pero también es una cosa tremenda. Sigue siendo, y el Poder Judicial lo sigue, y el Poder Judicial es una cosa tremenda. Me asusta, me asusta, digo, son cifras que hemos manejado, pero en este momento, ya con un gobierno que ofrece una transformación, creo que una cifra del 99.3% estorba. O sea, de impunidad, Álvaro, 99.3% de verdad estorba. Bueno, precisamente por eso le recordamos a usted que nos escucha este estudio que hizo un consejero de la Judicatura Federal, insisto, no cualquier persona, alguien del Poder Judicial sobre solamente un fenómeno, el caso del nepotismo. Claro. Acomodar familiares en toda la estructura del Poder Judicial, en cuyo poder se gana bastante bien, y por eso hemos decidido justamente abordar este tema al que ayer se refirió el presidente de la República, también en estos términos. Alejandro Gertz es un agente con integridad, entonces me da confianza, nada más que tiene que meterse a limpiar, y lo mismo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un agente también íntegra, pero es todo un poder. O sea, no es sólo el presidente, son ministros, es el Consejo de la Judicatura, son magistrados, son jueces, pero sí se puede, sí se puede. ¿Sólo para cerrar, presidente? Y es cosa de decir cero impunidad, cero corrupción. A ver, yo tengo una sugerencia, ¿por qué no empieza el Poder Judicial con echarle un ojo a lo que está sucediendo en Durango, donde un magistrado del circuito integró a 17 miembros de su familia, hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos. Y esto no es que haya salido de la nada, porque hay un estudio detrás, como le comentábamos hace un momento, que lo respalda. Y decíamos también que hay un cierto momentum, hay una especie como de ambiente que puede favorecer, digamos, la hora, que le toque ya su hora al Poder Judicial. Bueno, efectivamente, y precisamente ayer, se pronunció justamente sobre una reforma en el Poder Judicial el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Esto es lo que dijo. Y yo reitero en este acto mi compromiso indeclinable por transformar el Poder Judicial Federal en beneficio de la gente, sobre todo de los más desprotegidos, de los olvidados, de los pobres, de los indígenas, de las mujeres, de quienes no tienen la posibilidad de que alguien alce la voz por ellos. Para eso estamos los jueces, para defender al más débil, al que no tiene defensa, al que no tiene quien lo apoye, al que no tiene quien lo respalde. Ese es y seguirá siendo nuestro compromiso, y creo que ese es y debe haber sido siempre el compromiso del Poder Judicial. Y suceda algo, porque hoy el presidente, después de todas estas declaraciones, volvió a tomar el tema de la reforma al Poder Judicial y dice, la reforma al Poder Judicial la debe hacer el mismo Poder Judicial, porque yo no me puedo meter. La reforma a los poderes tiene que darse por iniciativa propia. Eso fue lo que planteamos el día de ayer. Es un tema que debe tratarse. Creo que lo que más ayuda para que se tengan mejores poderes, más honestos, justos, eficientes, es la participación de los ciudadanos. Esto que están haciendo ustedes, lo que estás haciendo con participar en esta conferencia, el de informar de manera documentada lo que está sucediendo, el de argumentar de que las cosas no están bien, en el Poder Judicial. Bueno, aquí el presidente de la República plantea efectivamente la reforma al Poder Judicial, claro, se está refiriendo al Poder Judicial Federal, y dice, sin embargo, que debe ser el propio Poder Judicial el que se reforme, que no haya de fuera o por parte de otro poder, justamente esta reforma. Otro tema es el Poder Judicial en los estados, que es un fenómeno aparte, y por eso precisamente poníamos el ejemplo hace rato del estudio que hizo el consejero de la Judicatura, Borrego Estrada, en el sentido de que, por ejemplo, en Durango hay un caso de nepotismo aberrante. Claro, porque empiécenle por ahí, volteen a ver hacia allá, y el presidente agregó, no se quedó ahí, agregó esta mañana en su conferencia mañanera, les comenta, ¿tendremos ese audio si lo tenemos por ahí? Perfecto, porque les remachó, les remachó al Poder Judicial. Si eso... Adelante, adelante, viene, viene. Si eso lo hacemos todos, todos los ciudadanos, eso va a ayudar a que al interior del mismo Poder Judicial, sin injerencia del Poder Ejecutivo, sino por decisión del soberano, que es el pueblo, se tenga que revisar y llevar a cabo una reforma al interior de este poder. Entonces, ese es el fundamento, eso es lo que yo considero más importante. que, de manera respetuosa, sin extravagancias, desde luego, en forma pacífica, se siga tratando este tema. Y precisamente para tratar este tema sin extravagancias, naturalmente, con toda la seriedad y con toda la responsabilidad que implica, justamente abordar la reforma al Poder Judicial.